El coordinador general de delegados de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República, Jorge Cantú Valderrama, tomó protesta como delegada en Oaxaca de esta dependencia a Beatriz Rodríguez Casasnovas, quien refrendó su compromiso con los oaxaqueños para dar continuidad a los programas en beneficio de la sociedad. Ante la presencia del secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego, Jorge Cantú apuntó que Rodríguez Casasnovas cumple con el perfil adecuado para el cargo, pues ha ocupado responsabilidades estatales y municipales. Y trabajar con entusiasmo, con dedicación, con esfuerzo y con responsabilidad por el desarrollo económico de Oaxaca y de México, estoy seguro que sí lo harán y será esta vida comunidad quien le habrá de felicitar. La nueva delegada apuntó que el trabajo a desempeñar estará enfocado al desarrollo de los oaxaqueños, dando continuidad a los programas en favor de las pequeñas y medianas empresas, por mencionar algunos. Pues mencionó muy claramente el fondo de Oaxaca, los pymes, el trabajar muy coordinadamente con el sector productivo de Oaxaca, como son los hoteleros, los constructores, y pues darle continuidad y coadyuvar con la Secretaría de Economía para que todos estos apoyos que se puedan dar a través del gobierno federal, pues realmente llegue a la entidad y sea una mejora notable en lo que podamos ayudar. Creo que ese es parte del trabajo que hace la delegación, capacitar a la gente para que también se puedan papar y obtener este tipo de ayudas, y sin duda eso es lo que vendremos desarrollando durante este tiempo que yo esté como delegada federal de Economía. Por su parte, José Sorrilla de San Martín Diego aseguró que el trabajo que ha venido realizando con la delegación federal de la Secretaría de Economía se intensificará y permitirá también trazar nuevas metas. Asimismo, destacó programas que han mejorado el desarrollo económico de la entidad, como el Fondo Oaxaca, el Fondo PYME, ProLógica, en la que se han invertido poco más de 100 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de mercados, parte fundamental del desarrollo económico del Estado. Con imágenes de Alan Ramírez para MDM Televisión, Celestino Chacón.